Para los que están interesados en un enfoque maduro de la vida, en desarrollar el poder de la influencia, aquí va el número uno. Disociar. Les voy a pedir que evalúen algunas asociaciones y puede ser que lleguen a esta conclusión. Disociar. No les pido que lo hagan rápidamente, no les pido que los hagan superficialmente, pero si se deciden y tienen que hacerlo, consideren esto. Disocien. Aléjense. Nancy tenía razón. Simplemente digan que no. Les aseguro que tenía razón. Pongan cierta distancia. Eso es lo que resulta de decir que no. Pongan cierta distancia entre ustedes y la mala influencia. Y si quieren ser amables, digan, no gracias. Si no es necesario que sean amables, solo digan que no. Conozco a muchas personas que en la actualidad dicen que sí. La palabra sí es una gran palabra. Tienen que decir que sí, pero tienen que decir que no. Si no dicen que no, les aseguro que les estropeará la salud, les estropeará el futuro, les estropeará sus posibilidades de emprendimientos, ganancias, patrimonios. Tienen que aprender a decir que no, en especial a las malas influencias, a las malas asociaciones. Así que ese es el número uno, disociar. En segundo lugar, asociación limitada. Estamos rodeados de una gran diversidad de personas en el ámbito de trabajo, en el ámbito social, en el ámbito escolar. A todos nos sucede, pero aquí está la clave. Con algunas personas, solo podemos compartir algunos minutos, pero no algunas horas, ¿verdad? Con algunas personas, solo podemos compartir algunas horas, pero no algunos días. Así que perfeccionen un análisis de sus propias asociaciones e influencias y pregúntense, ¿cuánto tiempo sería beneficioso y luego de ese tiempo ya no? En tercer lugar, asociación expandida. Encuentren personas valiosas y vean si pueden pasar más tiempo con ellas. Una forma de hacerlo podría ser asistiendo a seminarios como este, o yendo a la iglesia más seguido, lo que sea. Rodense de las personas que tienen algo valioso para compartir con ustedes. Y vean si pueden pasar más tiempo con ellas y dejen que la mejor influencia ayude a moldear su actitud y su futuro. Algunas formas de influencia tienen que provenir quizás de un libro o un cassette. Por eso es que grabamos esta información en cassettes y la publicamos en libros y videos, para permitir que la asociación y la influencia sobre la que conversamos en nuestros seminarios en vivo sigan vigentes y puedan continuar presentes a través de otros medios. Personas que fallecieron hace mucho tiempo, si dejaron un libro, si dejaron un cassette, si dejaron algunos escritos, si dejaron algo que ustedes puedan leer o estudiar o ver, bueno, ¿qué valiosa sería esa clase de influencia? Bueno, eso es lo que le da forma a nuestra actitud. Esta es la parte relacionada con el trabajo. En una experiencia única nos referimos a ella como trabajo de parto. Me quedo corto con la experiencia personal en este aspecto, pero, ¿qué nos podrían decir las madres presentes en la sala? Que es una experiencia única. Ahora, ¿por qué una madre potencial estaría dispuesta a atravesar lo que sabe que en última instancia va a ser una experiencia muy dolorosa? ¿Por qué estaría dispuesta a pasar por eso? La respuesta es simple. En definitiva, es la única forma de generar una nueva vida. Y como nota principal de todas las que puedan tomar hoy, tengan en cuenta esta. Una nueva vida viene de la mano del trabajo. Del trabajo. Esta es la parte del milagro. El trabajo genera vida. Seguro puede ser doloroso, pero tenemos una frase nueva en nuestros días que dice, ¿Qué? Sin esfuerzo, nada se logró. Lo que se logra son bienes de consumo, una nueva vida, nuevos valores, un nuevo tesoro, fuerzas renovadas, músculos renovados, lo que sea, una nueva cuenta bancaria. Pero les aseguro que eso no sucederá a menos que utilicen su mejor filosofía y su mejor actitud en función de un programa de actividades, un programa de trabajo, un programa de trabajo. Sin ello, no van a contar con un nuevo milagro para sus vidas. De hecho, en la Biblia, soy un amateur en la Biblia, hay un libro llamado El Libro de las Actividades. Es un libro extraordinario. De hecho, en la mejor lista, sin importar qué especialista en textos bíblicos arme una lista de las mejores escrituras que haya leído, siempre aparece este libro. Sean cristianos o no, todos los especialistas en textos bíblicos colocan este libro entre las mejores escrituras de los últimos seis mil quinientos años que hayan leído. Increíblemente, el Viejo Testamento siempre aparece en la lista de todos, sea quien sea el que la confeccione. El Nuevo Testamento aparece siempre, y este libro del Nuevo Testamento aparece siempre en la lista de todos como una de las mejores obras que se hayan escrito. Y el motivo es que se trata de uno de los escritos más extraordinarios que se hayan conocido en seis mil años. El Libro de las Actividades es una descripción detallada y cronológica del trabajo y las actividades de los primeros cristianos y de los primeros líderes del cristianismo. Y cuando uno termina de leer ese extraordinario libro, dice, no me sorprende. Eso es lo que dirán cuando terminen de leer ese libro. Dirán, no me sorprende que el cristianismo haya durado dos mil años y se haya convertido en una influencia tan poderosa en el mundo. Segundo, sean ustedes creyentes o no, estamos hablando de hechos. Cuando terminen de leer el libro, encontrarán el secreto de la respuesta. No me sorprende que sea tan poderoso, tan influyente, que haya durado dos mil años. No me sorprende. Miren lo que hicieron. Tienen que anotar esta frase. Miren lo que hicieron. Ese es el secreto del proceso milagroso. Alguien podría discutírmelo y decir, no, no, señor Ron. El secreto del proceso milagroso del cristianismo fue poner atención en lo que decían. Bueno, sé que lo que decían era importante. Esa era su filosofía. Lo que decían era su filosofía. Pero su filosofía no podría haber realizado un milagro que durara dos mil años. Permítanme que se los diga con una pequeña frase filosófica. Aquí va. La sabiduría. La sabiduría que no se invierte en trabajo no sirve para nada y no genera milagros. Alguien podría decir, no, señor Ron. El milagro del cristianismo fue, miren lo fuertes que se sentían, miren sus caras, miren el coraje que tenían, sentimientos fuertes, emociones, poder. Lo sé. Pero déjenme decirles otra frase. La fe no invertida en trabajo no sirve para nada. No hay milagro si no se trabaja. Por eso algunas personas tratan de volverse exitosas con, ya saben, afirmaciones subliminales. Es demasiado tonto. Incluso las grabaciones de pistas múltiples bombardean el subconsciente preconsciente. Les aseguro que no es ahí donde se encuentra. Tengo una buena frase para que se lleven a casa. La afirmación sin disciplina es el comienzo de una falsa ilusión. A menos que se pongan a trabajar en una buena idea, no se genera un milagro. Pero si ponen sabiduría y fe en la labor, las posibilidades de generar un milagro son increíblemente grandes. La parte del trabajo se divide en dos puntos. Déjenme que les cuente. El primero es, hagan lo que puedan hacer. No dejen de hacer lo que puedan hacer. Si debieran comer una manzana por día y pudieran comer una manzana por día y no lo hacen, eso es lo que se llama la fórmula del desastre. Problemas cardiovasculares y muchas otras clases de problemas. Deberían, podrían, no lo hacen, la fórmula del desastre. Ahora, ustedes tienen que idear sus propios debería. No hagan que les dicte sus propios debería. Pero si dicen, debería y podría, pero no lo hago, entonces les digo que están en el camino equivocado. Dentro de seis años van a estar conduciendo un auto que no quieren conducir, viviendo donde no quieren vivir, no van a tener la salud que desean, no van a tener los tesoros que quieren tener, billetera vacía, corazón vacío. No pueden permitirse caer en esa clase de fórmula desastrosa. Deberían, podrían, no lo hacen. Un desastre. Aquí va el punto número uno para generar un nuevo milagro para sus vidas. Número uno, hagan lo que puedan hacer. Si pueden caminar por la cuadra de su casa, háganlo. Si pueden comer una manzana por día, háganlo. Si pueden adoptar mejores prácticas de buena salud, háganlo. Si pueden comprar un libro, háganlo. Si pueden leer, ¿qué tienen que hacer? Leer. Si pueden cambiar, cambien. Si pueden tomar notas, tomen notas. Si pueden aprender, aprendan. Si pueden ir, vayan. Si pueden hacerlo, háganlo. No dejen las cosas más pequeñas sin hacer. A eso se le llama ir por el camino equivocado. Ustedes dirán, pero, ¿puede cambiarme la vida algo tan simple como comer una manzana por día? Sí. ¿Por dónde más empezarían? ¿Van a esperar alguna revelación divina que provenga del cielo? Les aseguro que eso no va a pasar. Todo comienza por una manzana y si no comienzan con eso, tendrán que hacer frente a sus propias carencias dentro de seis, ocho o diez años. Y eso es algo que nadie puede remediar, salvo ustedes mismos. Los demócratas no pueden solucionarlo. Nadie más que ustedes puede solucionarlo. Los escritores del mundo no pueden solucionarlo. Los sabios del mundo no pueden solucionarlo. Se trata de algo que únicamente ustedes pueden solucionar izando sus propias velas, perfeccionando sus propias velas de modo que se tengan que preocupar menos por los vientos que soplen. Y es por eso que hemos analizado todo esto. Ahora, el milagro se produce por dos cosas. Número uno, hagan lo que puedan hacer. Eso es todo lo que la vida nos pide que hagamos. Hagamos todo lo que podamos hacer y no desatendamos lo que podemos hacer. Eso va a dar comienzo a un milagro. Hace dos mil años, el 15 de abril, uno de los discípulos de Jesús, desde mi punto de vista amateur, permítanme decirlo lo mejor que pueda, uno de los discípulos le dijo a Jesús, es hora de que paguemos nuestros impuestos si no tenemos dinero. Por eso sé que fue alrededor del 15 de abril. Fue por esa fecha. En respuesta a esto, Jesús le dijo al discípulo, no hay problema. Ahora, ¿cómo es que él pudo decir no hay problema? Bueno, se dice, se dice, no se necesita ser un erudito para saberlo, se dice que Jesús hacía milagros. Si fuéramos con un problema a un hacedor de milagros, ¿qué se inclinaría a decir? Que no hay problema. Tienen que rodearse de esa clase de personas. Se los recomiendo, hacedores de milagros. Formo parte de un pequeño grupo. Hacemos negocios alrededor del mundo. Estos tipos son todos hacedores de milagros. ¡Qué grupo increíble! Si les fuéramos a ellos con un problema, adivinen qué nos dirían. No hay problema. ¿Cuántos libros leerían para resolverlo? Los que sean necesarios. Si necesitaran hacer consultas, ¿cuántas consultas harían? Las que sean necesarias. ¿Cuán temprano se levantarían? Tan temprano como sea necesario. Eso significa que no hay problema. Tienen que rodearse de esa clase de personas. No podrán creer lo emocionante que es asociarse con hacedores de milagros. Personas que harían todo lo necesario para realizar el trabajo, para realizar milagros. Jesús dijo, se los aseguro, no hay problema. Agregó, va a ser fácil. Tenemos que pagar impuestos y no tenemos dinero. Va a ser fácil. Debe de haber asistido a mi seminario. Jesús dijo, va a ser fácil. Dijo a sus discípulos, les explico cómo es que va a resultar fácil. Vayan a pescar. No podría ser más fácil y en especial para ese discípulo. Se llamaba Pedro. ¿Y Pedro qué era? Pescador. Ahora bien, si pueden pescar y deberían pescar y no pescan, así es como no generan un milagro. Pero él les dijo a sus discípulos, vayan a pescar y al primer pez que pesquen, mírenle la boca. Pedro dijo, muy bien. Estaba acostumbrado a que pasaran cosas raras. Pedro se fue a pescar. Pescó el primer pez. Le miró la boca. ¿Y qué pasó? Había monedas, monedas en la boca del pez. Pedro dijo, ¡guau! ¡Monedas! Y comenzó a contar y sumar el valor de esas monedas. Adivinen cuánto sumó. Exactamente lo que necesitaba para pagar sus impuestos y los de Jesús. Se los aseguro, Jesús pagaba impuestos. Ahora, la pregunta es, ¿debía hacerlo? Y mi libro próximo a salir va a responder esa pregunta, ¿verdad? Sí, claro, Jesús y los chicos deben pagar impuestos. Todos tenemos que pagar. ¿Cómo llamamos a las monedas en la boca del pez? Así es como las llamamos, un milagro. Y ahora les voy a explicar por qué las llamamos un milagro. Simplemente porque no entendemos cómo sucede. Eso es todo. No significa que no funcione. Significa que no entendemos cómo funciona. Igual que ocurre con todos los milagros. Y para la mayoría de nosotros, todo en nuestra vida es un milagro. Se los aseguro. Este es el más grande de todos los milagros. Dios dice, soy amateuro en cuestiones relacionadas con Dios, pero permítanme que se los diga lo mejor que pueda. Dios dice, si plantas la semilla, yo crearé el árbol. ¡Guau! Imposible lograr un mejor acuerdo. Número uno, a Dios le toca la parte más difícil del trato. Miren, si a ustedes les tocara crear el árbol, estarían noches enteras sin dormir tratando de dilucidar cómo hacer un árbol. Dios dice, no, déjenme a mí la parte del milagro. Tengo la semilla, la tierra, la luz del sol y la lluvia y el milagro de las estaciones y soy Dios y puedo hacer todas estas cosas milagrosas. Solo les reservo a ustedes algo muy especial y que es plantar. Eso es todo, sin cánticos. No, no tenemos que cantar ni dormir bajo una pirámide, no. Pero si quieren un milagro, tienen que hacer todo lo que puedan. Si se trata de plantar, planten. Si se trata de leer, lean. Si se trata de cambiar, cambien. Si se trata de estudiar, estudien. Si se trata de trabajar, trabajen. Lo que sea que tengan que hacer. Ese es el punto número uno. El trabajo que hace milagros. Número uno, hagan lo que puedan hacer. Número dos, hagan lo mejor que puedan. Esa no es la filosofía de muchas personas, hacer lo mejor que pueden. No le dan importancia. Un tipo llega tarde al trabajo, los demás no parecen notarlo. Estira su almuerzo de trabajo dos horas y a nadie parece importarle. A las cuatro y cuarto es el primero en llegar al estacionamiento para ir al happy hour. Este tipo dice, mejor de lo que podía esperar. Trabajo mediodía y cobro el día completo. Y el tipo dice, lo logré. Ni sospecha que su pésima filosofía ya plantó la semilla de su propio desastre. Hacer menos y menos y querer más y más les aseguro que se llama desastre, pero desarrolla su propia filosofía. Esta es la mejor filosofía. Hagan lo que puedan, número uno. Número dos, hagan lo mejor que puedan. Mi padre incluso me enseñó que siempre tenía que hacer más que lo que me pagaban por hacer. ¿Por qué? Para invertir en mi futuro. Hagan más que lo que les pagan por hacer. Ahora bien, los sindicatos podrían discutir con nosotros sobre eso, pero esa es la clave. Dejen que los demás tengan su filosofía y que eso los lleve donde quiera que vayan y permítanse ustedes tener su propia filosofía. No desplieguen sus velas en la misma dirección en que lo hacen los demás. Hay algunas personas que se dirigen hacia las rocas, se dirigen hacia el desastre. Les pido que en forma individual reúnan toda la información posible que puedan obtener de mí y de todas las demás personas que tengan algo valioso para compartir y que luego armen su propio programa para lanzarse a navegar. No se limiten a utilizar la filosofía de otra persona ni se rijan por ella. Desplieguen las velas según sus propios métodos y este es el mejor consejo que puedo darles. Número uno, hagan lo que puedan hacer y número dos, háganlo de la mejor manera que puedan. Todas las clases de milagros comienzan a ocurrir cuando se hacen lo mejor que se puede. Si ahora todos nos tiráramos al suelo e hiciéramos la mayor cantidad de flexiones de brazos que pudiéramos y digamos que por algún motivo increíble últimamente no han hecho flexiones de brazos, no puedo imaginarme por qué pero supongámoslo y supongamos que lo máximo que pueden hacer son cinco y miran al resto y ven que todos hemos terminado y dicen cinco es lo máximo que puedo hacer. podríamos decir por la cara que tienen que probablemente tengan razón cinco es lo máximo que pueden hacer. Ahora, la gran pregunta es ¿cinco es todo lo que pueden hacer? La respuesta es no. Este es el secreto. Si descansan un poco pueden hacer cinco más y eso es lo emocionante. No tienen que descansar una semana. Si descansan un poquito pueden hacer cinco más y si descansan un poquito ¿qué? Pueden hacer cinco más y si descansan un poquito pueden hacer ocho más ocho, ocho. Pensé que cinco era lo máximo que podían hacer. No. Si continúan con ese proceso repetitivo de descansar un poquito y volver a hacerlo les aseguro que ¿qué ocurrirá? Van a hacer más y si descansan un poquito pueden hacer ocho si descansan un poquito pueden hacer ocho si descansan un poquito pueden hacer doce ¿doce? ¿Cómo llegamos de cinco a doce? Es un milagro. ¿Sabían que si siguen con ese proceso pueden llegar a hacer cincuenta flexiones cuando eran cinco lo máximo que podían hacer? Y ahora pueden hacer cincuenta. ¿Cómo hacen para multiplicar un número por diez y de cinco llegar a cincuenta? Es un milagro y así es como funcionan los milagros. Número uno hagan lo que puedan hacer. Número dos háganlo lo mejor que puedan. Número tres descansen muy poco. ¿Cuál es su filosofía sobre trabajo versus descanso? Aquí tenemos una filosofía del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una filosofía del Antiguo Testamento que dice seis días de trabajo y ¿qué? Un día de descanso. ¿Es una buena filosofía? Recuerden, no dejen que la filosofía de otra persona los arrastre al desastre. Tienen que desarrollar su propia filosofía. Muchas de las personas que están a su alrededor van hacia el desastre. Y si ustedes adoptan los hábitos de esas personas y se adoptan su vocabulario y si leen lo que ellos leen y si hablan del modo en que lo hacen ellos van también hacia el desastre. No pueden adoptar la filosofía de los demás. Esta es una sugerencia antigua sobre la filosofía del trabajo versus descanso. Seis días de trabajo un día de descanso. No estoy diciendo que cinco y dos no esté bien. Ey, si Dios hubiera pensado en cinco y dos hubiera hecho cinco y dos. No se puede pensar en todo cuando se hace algo como esto. Pero, ¿qué les parece seis y uno? Bueno, puede que a los chicos se les ocurra lo obvio. Me encanta hablarles a los chicos. Siempre encuentran un atajo. Se les ocurre lo que es obvio. De eso se trata el éxito. Un estudio perfeccionado de lo que es obvio. A los chicos se les ocurriría lo que resulta obvio. ¿Y qué dirían? Ey, seis y uno probablemente sea mejor porque si descansas demasiado la maleza cubrirá todo el jardín. Tienen que tomar nota de eso. Si descansan demasiado la maleza cubrirá todo el jardín. ¿Pueden pensar en alguien que hace diez años se encuentra prácticamente en el mismo lugar que ahora? Ese puede ser uno de los problemas. Siguen trabajando arduamente pero siguen descansando demasiado y la maleza sigue cubriéndolo todo. ¿Qué necesitan? Un perfeccionamiento de filosofía porque con esa filosofía pobre les aseguro que el viento los va a llevar hacia las rocas. En diez años van a estar conduciendo lo que no quieran conducir usando lo que no quieran usar viviendo donde no quieran vivir y maldiciendo a los demócratas. Vamos. Jerry habló del sin sin sentido. Así es como hice cambiar mi vida. Yo encontré un maestro que me habló del sin sin sentido y me dijo Señor Ron usted es un desastre déjeme que le muestre cómo cambiarlo todo. Por Dios ese era para mí un lenguaje fácil de entender y él me habló con palabras tan simples que yo lo escuché lo compré y fui y cambié mi vida cambié mi futuro por completo. Les pido que lo tengan en cuenta al menos evalúen hacer lo mismo hagan lo mejor que puedan eso va a generar milagros multipliquen. Otra cosa emocionante las mismas cosas que atraviesan tus músculos atraviesan tu dinero. Si pueden multiplicar sus músculos por 10 y hacer al principio solo 5 flexiones de brazos para al final hacer 50 pueden hacer lo mismo con su dinero. Yo no lo hice solo con mis músculos lo hice con mi dinero. A los 25 años estaba en la quiebra a los 31 era millonario. Les aseguro que cualquier persona que quiera hacer un cambio radical en cuanto a sus ingresos lo puede hacer comenzando por una filosofía totalmente nueva. Ustedes dirán bueno señor Ron esto es lo que les cuesta. ¿Qué les importa a ustedes lo que a ellos les cuesta? ¿Cuál es la filosofía de ustedes en relación a su futuro? ¿Cuál es la filosofía económica actual de ustedes con respecto a su futuro y al de sus familias? Si yo me quedara aquí después de que termine el seminario ustedes y yo cara a cara y ustedes me dieran los detalles de su plan económico actual ¿piensan que me emocionaría tanto como para recorrer el país dando conferencias sobre eso? Ustedes les dirán bueno no señor Ron seguramente usted no querría dar conferencias sobre mi plan financiero mi próxima pregunta es ¿por qué no? ¿cómo es posible que hayan llegado a este punto de sus vidas y no tengan un plan económico supremo para su futuro? ¿cómo llegaron a este punto? Se los aseguro si se encuentran en ese punto son un desastre pero aquí está lo emocionante de este seminario los traje a este seminario de hoy y los invité a que vinieran no para conocer cada una de sus situaciones eso es lo que hizo mi maestro sino para no dejarlos en ese lugar el motivo por el que estoy trabajando tan arduamente para analizar hoy todas estas cosas es mostrarles un mejor camino donde poder transitar al menos tenganlo en cuenta para que dentro de cinco años tengan la salud que quieran tener tengan la familia que quieran tener tengan la relación que quieran tener hayan ordenado todo lo que estaba desordenado y estén encaminados entonces número uno hagan lo que puedan hacer número dos hagan lo mejor que puedan hay otro motivo para hacer lo mejor que puedan desarrollar las habilidades la repetición es la madre de las habilidades ¿por qué desarrollar habilidades? por esto porque las habilidades hacen que el trabajo sea más valioso si únicamente trabajan les alcanzará para vivir si trabajan con habilidad harán una fortuna si les interesa conozco a muchas personas a las que no les interesa pero seguramente a ustedes les interesa si no no hubieran gastado su dinero y tiempo en estar aquí trabajo habilidoso si simplemente hablas con tu familia puedes hacer que se mantenga unida si hablas hábilmente con tus hijos puedes ayudarlos a construir sueños para su futuro lenguaje habilidoso por eso es que dedico tanto tiempo el fin de semana especialmente en el área de comunicación a generar un efecto en las personas a través de la palabra no pueden ser perezosos con el lenguaje vale muchísimo ¿qué pasaría si quisiéramos decirle a alguien que nos importa? ¿qué pasaría si le quisiéramos decir ¿qué te está afectando? y en lugar de eso le dijéramos ¿qué es lo que está mal contigo? ¡ay! ¡qué gran error! y de seguro que pudieron haber cometido ese error hace 10 años pero no ahora deben de haber mejorado mucho en cuanto a su lenguaje y comunicación vamos necesitamos las habilidades para ayudar a construir los sueños de nuestras familias necesitamos las habilidades para generar un emprendimiento y hacerlo exitoso necesitamos habilidades para construir patrimonios para el futuro habilidades habilidades de todo tipo las habilidades multiplican el trabajo por 2 por 3 por 5 por 10 por 50 por 100 ¡hey! pueden derribar el árbol con un martillo pero van a tardar más o menos 30 días ¿eso cómo se llama? trabajo pero si cambian el martillo por un hacha pueden derribar el árbol en 30 minutos ¿cuál es la diferencia entre 30 días y 30 minutos? las habilidades las habilidades hacen la diferencia así que les pido les suplico que número 1 hagan lo que puedan hacer ordenen todo lo desordenado y número 2 no se conformen con menos de lo mejor que puedan hacer lo mejor que puedan hacer comenzará a generar milagros multipliquen sus músculos por 10 multipliquen su dinero por 10 multipliquen la relación con su familia en términos de patrimonio por 5 por 10 por 50 por 100 si están interesados en hacer eso pueden empezar el recorrido hoy mismo no tienen que esperar hasta mañana pueden empezar hoy no tienen que esperar a que llegue la primavera no tienen que esperar a tener un buen año este es el mejor año para empezar propónganse un plan de actividades muy bien resultados de vez en cuando tenemos que revisar los resultados para ver si nuestra filosofía está funcionando para ver si nuestra actitud está funcionando uno de los motivos para verificar los resultados es ver qué está funcionando y qué no está funcionando ver si nuestras disciplinas están encaminadas puede que estén encaminadas o qué fuera del camino dependiendo de qué de los resultados ahora llévense esta frase a casa los resultados son lo fundamental que otra cuestión fundamental además de trabajar sobre la filosofía y la actitud y la disciplina hay para poder generar resultados cuál es la razón de que existan las estaciones del año existen para ver qué se puede hacer con ellas cuál es la razón de que existan las estaciones la tierra y la luz del sol y la lluvia y el cambio de las estaciones y el milagro de la vida porque existe todo eso esta es la razón de todo eso es para ver qué podemos hacer con eso resultados esto es todo lo que la vida nos pide que hagamos en cuanto a resultados es esto una frase simple es una de las mejores que tengo hoy para ustedes la vida solo nos pide que hagamos esto que hagamos un progreso perceptible en un periodo de tiempo razonable anoten eso hacer un progreso perceptible en un periodo de tiempo razonable eso es lo que la vida nos pide que hagamos así que número uno tienen que ser razonables con el tiempo para hacer una evaluación y una cuenta que muestre los resultados no sean irracionales con el tiempo padres no sean irracionales con el tiempo los gerentes los agentes los socios comerciales tengan un poco de paciencia no pueden preguntarle a alguien cada cinco minutos cómo te sientes es muy pronto el tipo dice todavía ni me fui del edificio dame un respiro así que cinco minutos es muy pronto para preguntar ahora cinco años cuánto es demasiado tiempo y demasiado tarde entonces cuál sería un tiempo razonable para preguntar y evaluar los resultados número uno al final del día no pueden dejar pasar más de un día sin haber hecho algunas cosas haber escrito algunas cartas haber tenido una conversación con su hija no pueden posponer lo importante más de un día si trabajan en una oficina tienen que hacer algunas cosas durante el día de trabajo tienen que hacer algunas llamadas sus disciplinas relacionadas con la salud tienen que realizarlas durante el día no pueden posponerlas y decir bueno voy a comer nueve manzanas desde hoy y durante diez días no es una manzana por día por día tienen que hacer algunas cosas durante el día así que si cinco minutos antes de la medianoche no han comido una manzana háganlo una por día lo que sigue una semana tienen que llegar a hacer algunas cosas en el transcurso de una semana cosas de trabajo llamadas actividades una semana es un buen plazo de tiempo no pueden dejar pasar más de una semana sin revisar y evaluar y ver cómo va todo John comienza a trabajar en una pequeña empresa de ventas y debe realizar diez llamadas la primera semana para darse a conocer en el mercado estaría justificado llamar a John el viernes y preguntarle ¿qué? ¿cuántas llamadas hiciste? a eso se le llama hacer algo justificado se trata de un tiempo justificado para consultar sobre la evaluación del progreso alcanzado se supone que tenía que hacer diez llamadas el viernes John ¿cuántas llamadas hiciste? John responde bueno ustedes dicen John la palabra bueno no va a entrar en este casillero pequeño que tengo que completar ¿qué necesito? un número ahora John comienza a contar su historia ustedes le dicen John el motivo por el que hice este casillero tan pequeño es para que no entre una historia no necesito una historia ¿qué necesito? un número esta es una de las mejores frases para que se lleven a casa los números nos cuentan toda la historia sobre la personalidad de alguien los números nos cuentan toda la historia el éxito es un juego de números Shoff me hizo comenzar de inmediato con los números déjenme que les diga tres de las preguntas que él me hizo me preguntó mucho más pero estas son tres de las más importantes pregunta número uno Shoff dijo señor Ron usted ha trabajado durante seis años desde los 19 hasta los 25 años pregunta ¿cuánto dinero ha ahorrado e invertido en los últimos seis años? voy a darles tiempo para que anoten estas preguntas porque son importantes tres de las preguntas más importantes que él me hizo ¿cuánto dinero ha ahorrado e invertido en los últimos seis años? ¿y qué le respondí? cero me preguntó ¿quién le vendió ese plan? me dije a mí mismo santo cielo este hombre tiene razón soy un buen tipo llamo a mi familia pero compré el plan equivocado ¿acaso ese cero no cuenta la historia? estoy totalmente descarrilado segunda pregunta Shoff me dijo señor Ron usted quiere ser exitoso soy poderoso y sofisticado y saludable e influyente un héroe para su familia pregunta ¿cuántos libros leyó en los últimos 90 días? invierta en el milagro de su mente cólmese de ideas para reflexionar forme su futuro con un cuidado meticuloso ¿cuántos libros leyó en estos últimos 90 días? ¿y qué le respondí? cero le dije sí pero usted no entiende estos parientes negativos me están deprimiendo estos demócratas están haciendo un desastre tercera pregunta Shoff me dijo señor Ron durante los últimos seis meses ¿cuántas clases tomó para mejorar sus habilidades o desarrollar nuevas habilidades para su futuro o el de su familia? ¿cuántas clases tomó durante los últimos seis meses? ¿y qué le respondí? cero tres preguntas excelentes me saqué un cero en cada una de esas preguntas Shoff me dijo señor Ron si no hace nada para mejorar esos números va directo al desastre dentro de seis años no sólo va a estar en quiebra va a estar dos veces en quiebra y bueno comencé a revertir esos números a los 90 días me había convertido en lector comencé a tomar algunas clases empecé a invertir en mi biblioteca comencé a ahorrar dinero di inicio a un plan financiero completamente nuevo que voy a analizar con ustedes en el próximo seminario sobre cómo volverse independiente financieramente se los aseguro los números nos dicen todo el éxito es un juego de números se lo exigimos a nuestros hijos ¿cuántos años quieren que su hijo esté en cuarto grado? ¿aproximadamente cuántos? aproximadamente uno ustedes dirán bueno si son chicos buenos los dejaríamos estar tres o cuatro años ustedes dirán no prepararse para el mundo abrirse un camino en lo financiero en lo social en lo personal no es un concurso de belleza no pueden pasar más de un año en un grado es inaceptable y si pareciera que no lo van a lograr ¿qué hacemos? aplicamos la presión la presión familiar la presión de los compañeros la presión de la escuela todas las clases de presión la presión de los maestros ¿por qué? porque no pueden estar ahí más de un año tienen que aprender todas esas cosas y pasar al siguiente grado y si les exigimos eso a nuestros hijos padres nos lo tenemos que exigir a nosotros mismos tenemos que generar progresos en periodos de tiempo razonables tenemos que dar un vistazo a los números y ver cómo lo estamos haciendo es lo fundamental cada cuánto deben controlar el peso de un bebé ustedes dirían bueno voy a pesar al bebé la próxima primavera no no pueden esperar hasta la próxima primavera ¿no tienen que pesar al bebé con frecuencia? la respuesta es sí por supuesto ¿para corroborar qué? para ver si está aumentando de peso ¿o qué? o si está perdiendo peso si está perdiendo peso ¿qué pasa? se disparan las alarmas no podemos dejar que el bebé pierda peso por mucho tiempo es lo que se denomina un desastre esos números son importantes ¿con qué frecuencia deberían verificar si la compañía está saludable o no? ustedes dirán bueno en un par de años vamos a traer a todos los contadores juntos no quedarían fuera del negocio en los casinos de las vegas adivinen con qué frecuencia hacen un balance para saber en qué situación están varias veces al día ¿por qué? porque pasan muchas cosas si no aprendes cuándo cerrar algunas de las mesas a la medianoche quedas fuera del negocio no pueden esperar hasta la medianoche no pueden esperar hasta mañana mañana será demasiado tarde tienen que conocer los números ¿cuánto colesterol tienen ustedes? no saben y no les importa ¿tienen los dedos cruzados esperando lo mejor para su futuro? sería mejor ir a buscar a nuestras familias y llevarlas a un lugar seguro vamos sean responsables de desplegar sus velas no se lo deleguen a nadie más que a ustedes y aprendan a perfeccionar esos números por sus propios medios ¿cuántos kilos de más tendrán cuando lleguen a los 50 años? John dice bueno tengo huesos grandes bueno le vamos a dar 5 kilos a favor por huesos grandes hey pero con 10 o 15 kilos tenemos que prender la luz de emergencia en casa y en la oficina alguien dice ¿qué es la luz de emergencia? John tiene 10 15 kilos de más 15 20 kilos luz roja de emergencia en casa y en la oficina alguien dice ¿qué es la luz roja de emergencia? alguien responde John tiene 20 kilos de más la sirena de los 25 kilos las sirenas hacen ruido alguien dice ¿qué es esa sirena? alguien responde John tiene 25 kilos de más les pido que se hagan cargo de su propia vida que se hagan cargo de su propia jubilación que se hagan cargo de su propia salud no vayan a la deriva entre la gente a la que no le importa y no le interesa ser responsable y meticulosa con los números algunos de estos números tienen que disminuir como su colesterol algunos de estos números tienen que aumentar como la cantidad de libros en sus bibliotecas y no se muestren satisfechos sino hasta que hayan revisado todos los números y sean responsables no esperen a nadie para empezar a progresar afortunadamente yo tuve a alguien a mi lado a los 25 años pero ¿y si no aparecía nadie? tienen que ser responsables por ustedes mismos busquen información si buscan la pueden encontrar motivación esto es lo verdaderamente importante la automotivación el tipo dice qué bueno sería que alguien viniera y me encendiera el motor y si no viene nadie tienen que tener un mejor plan para sus vidas o se van a quedar sentados en las sombras por el resto de sus vidas deseando que las cosas pasen la respuesta es no se los aseguro tienen que levantarse tienen que hacer algo automotivarse autoeducarse buscar libros no esperen a que venga alguien y les dé todo servido en bandeja y les diga por favor compre les pido que los busquen que vayan a buscarlos una frase antigua dice que el que busca encuentra para encontrar se necesita buscar como hicieron hoy al venir aquí se los agradezco es raro que una buena idea lo saque de la rutina tienen que salir a buscar lo que necesitan tienen que ir a la iglesia y ver si lo encuentran tienen que ir a la biblioteca y ver si lo encuentran tienen que ir a seminarios como este y ver si lo encuentran tienen que comprar libros leerlos y ver si lo encuentran tienen que escuchar el cassette y ver si lo encuentran y el dicho dice que si buscan si buscan podrán encontrar algunas buenas ideas para cambiar su salud podrán encontrar algunas buenas ideas para modificar sus habilidades y lograr un ascenso en el trabajo podrán encontrar algunas buenas ideas para aumentar sus ingresos cambiar su futuro aumentar el número de propiedades a su nombre se los aseguro lo encontrarán los resultados son fundamentales verifiquemos los números no se conformen con menos que el mejor de los números Jesús caminaba un día con sus discípulos vio una higuera una historia interesante y mientras miraba desconfiado la higuera les dijo a sus discípulos ¿esta higuera tiene higos? ¿ustedes piensan que es una pregunta importante? les aseguro que para la higuera es la pregunta más importante ¿tiene higos? uno de los discípulos le dijo a Jesús no señor de todas las higueras que podía elegir esta en particular no tiene ningún higo la historia cuenta que Jesús perdió la paciencia fue una de las pocas veces que perdió la paciencia ¿por qué? creo que para establecer su punto una higuera sin higos es inaceptable Jesús dijo rápidamente propongo que si esa higuera no tiene ningún higo la saquen lo antes posible y agregó ¿por qué dejar que ocupe espacio en el escritorio? quiero decir en la tierra de manera que cada tanto ustedes tienen que reunir a toda su gente y decirle hoy vamos a contar los higos ¿para qué? para ver quién se queda ¿por qué? porque es fundamental una antigua historia cuenta que un maestro tenía tres sirvientes a los que les dio talentos una de las historias más extraordinarias que existen la historia de los talentos en aquellos días el talento era una medida de oro o servía para contar el dinero o algo de valor y el maestro les dijo a sus tres sirvientes en aquellos días no había sirvientes como los que nosotros llamamos sirvientes eran algo así como cuidadores el maestro les dijo tomen estos talentos estos objetos de valor y vean lo que pueden hacer con ellos me voy de viaje me ausentaré por un tiempo cuando vuelva revisaremos los números los sirvientes dijeron bueno y antes de irse el maestro le dio a uno de los sirvientes cinco de esos objetos de valor a otro le dio dos y al restante le dio uno ¿por qué la diferencia de cantidades? no sabemos ¿ustedes saben? no lo saben yo no sé nadie sabe pero a los chicos se les ocurriría lo obvio ¿qué es lo obvio de eso? que todos recibieron algo no había ceros allí y eso tengo que decir acerca de este público reunido aquí esta tarde no hay ceros aquí no hubieran llegado tan lejos no hubieran venido hasta aquí ni hubieran gastado su dinero ni dedicado su tiempo todos aquí tienen algo no importa si es uno dos o cinco siempre y cuando tengan algo con que trabajar ¿a quién le importa cuánto tengan? en general hago un enfoque simple lo obvio me parece lo mejor un tipo me dice bueno me pasa esto y me pasa esto y todo me sale mal ¿cómo puede ser que me pase todo esto? yo le digo ni idea lo único que puedo descifrar es que esta clase de cosas les pasan a las personas como tú y yo qué sé no soy adivino pero lo que sí sé según mi experiencia es que si cambian todo va a cambiar para ustedes no estén con los dedos cruzados esperando que cambie la dirección del viento vayan a la biblioteca soliciten una credencial busquen este librito llamado el hombre más rico de Babilonia asistan a más seminarios compren más cassettes y más libros escuchen más diálogos letras de canciones edúquense más y les aseguro que podrán cambiar todo lo que quieran cambiar si cambian todo va a cambiar si modifican sus habilidades para lograr un ascenso en el trabajo así será si no las modifican nada va a cambiar tendrán que enfrentar los mismos problemas que han tenido durante los últimos cinco años van a tener los mismos problemas durante los próximos cinco años pero si cambian todo va a cambiar así que ¿qué pasó con los números? estas fueron las instrucciones del maestro con lo que le doy a cada uno vean qué es lo que pueden hacer y cuando yo regrese haremos un conteo la historia cuenta que el maestro se fue y cuando regresó de su viaje y reunió a los tres sirvientes les dijo ¿qué sucedió? uno de los sirvientes respondió convertí los cinco que me diste en diez ¿qué les parece? ¿cómo se llega de cinco a diez? es un milagro ¿qué dijo el maestro? buenos números de cinco a diez luego le preguntó al segundo de sus sirvientes te di dos ¿qué ocurrió? el sirviente dijo pasé de dos a cuatro ese sirviente no pasó de dos a diez pero al menos fue de dos a cuatro esto es lo que les pido a ustedes que hagan a ustedes que son un público maduro la madurez algún día tienen que armar su lista de los al menos ¿cómo pueden estar bien con ustedes mismos al finalizar el año sin que al menos al menos ¿qué? al menos al menos al menos contar el año próximo con la admiración de su familia al menos al menos armar la lista de los al menos no se libren de la responsabilidad de hacer todo lo que pueden hacer de dar todo lo que pueden dar no es necesario que lleguen a diez pero si tienen dos tienen que llegar a cuatro el maestro le dijo al tercer sirviente te di un solo objeto de valor ¿qué pasó? el sirviente respondió tengo ese mismo objeto de valor la historia cuenta que el maestro perdió la paciencia y hizo lo mismo que Jesús ¿por qué? creo que para establecer su punto uno de uno inaceptable de hecho el maestro dijo enfurecido quítenle ese objeto de valor a esta persona y dénselo al sirviente que obtuvo diez ¿por qué hizo eso? no sabemos ¿ustedes saben? no lo saben yo no sé nadie sabe esto es todo lo que sabemos según nuestra experiencia sigue sucediendo eso es todo lo que sabemos bueno puede que a los chicos se les ocurra lo obvio probablemente dirían bueno eso es probablemente lo mejor que se puede hacer ¿por qué? si le diéramos ese talento a la persona que obtuvo diez ¿qué es lo que esa persona haría según la experiencia? probablemente lo transforme en dos tres cinco y si es necesario podría hacerse cargo de este pobre tipo todos hemos aprendido ¿no es cierto? la sabiduría de las antiguas escrituras dicen que lo que no se usa se pierde ya no tienen derecho a eso tienen dones que no utilizan tienen un cerebro que no usan tienen fuerzas que no usan tienen una inteligencia que no usan tienen una energía que la guardan en un cajón y no la utilizan nunca se los aseguro van a perder van a perder dentro de diez años lo van a llamar exterminio en una cantidad suficiente de años lo van a llamar desastre van a estar sentados bajo su propia sombra mientras los demás caminan en la luz se los aseguro es tiempo de que empiecen a pensarlo el cambio comienza cuando se tienen en cuenta estas cosas los resultados son fundamentales que no se han Gracias.